El destacado jurista, catedrático y analista político Javier Zavala Egas asegura que es normal que en momentos como el que vivimos, los políticos cambien su discurso con el fin de captar votos. Además, exhortó a un pacto ético entre los candidatos para aceptar el resultado electoral que difunda el Consejo Nacional Electoral. En nuestro espacio de entrevistas matinales con Rommel Garzón, también manifestó que el feriado bancario fue una consecuencia de la captura del poder político por parte del poder financiero en el Ecuador. El feriado bancario y la congelación de los depósitos de la gente no fue otra cosa que la consecuencia nefasta de la captura del poder político por parte del poder financiero. Esto permitió que la actividad financiera, contra la cual no tengo nada siempre y cuando sea profesional y honesta, esto provocó, digo, que la actividad financiera sea totalmente liberada de controles. Esto a su vez generó que el dinero de los depositantes se diluya entre créditos vinculados y créditos a compañías fantasmas. Y esto a su vez provocó que esa cartera de los bancos sea, entre comillas, garantía suficiente para los créditos de liquidez que salieron de la banca central a la banca privada. Y estos dineros finalmente o salieron al exterior o fueron asumidos en compañías fantasmas, como les decía. Esto provocó, obviamente, la congelación de los depósitos en el feriado bancario y a su vez generó la actividad posterior de la venta de los famosos CDRs, certificados de depósito, a través de los cuales la gente no tenía la plata, no tenía el dinero, tenía certificado supuestamente un valor nominal, pero eran recibidos con castigo, 40, 50, 60%, y los tenedores de estos certificados, los que los recibían, los cambiaban en la CFN al 100%, es decir, a su valor nominal. Imagínense ustedes la ganancia que esto generó, la tragedia que provocó, y por supuesto que es un tema que debemos rememorar, porque debemos evitar que eso no vuelva a ocurrir en el país. El poder financiero o la actividad financiera es profesional y debe mantenerse dentro de sus cánones profesionales. Es una actividad necesaria, nadie discute, pero no se puede provocar la perversa confusión, la maliciosa confusión entre el interés público y el interés privado. Y eso ya lo vivió este país. ¿Qué opina usted de un criterio que lo manifestó el señor Canciller Guillón Ló, lo tuvimos ayer aquí? Él habla de que a propósito del feriado bancario hubo una doble estafa para el pueblo ecuatoriano. Por un lado, le incautaron, se congelaron sus depósitos, hubo migración, pues tuvieron que enviar las remesas. Y por otro lado, ciertas élites, ha dicho, no todas, ciertas élites vinculadas con el sector financiero, con el sector económico, sacaban sus dineros a paraísos fiscales. ¿Qué opina usted? Bueno, es que ese es el tema de fondo, porque finalmente los que quebraron fueron los bancos. Pero no quebraron los banqueros, no quebraron los accionistas. La plata estaba afuera, o la plata estaba diluida en sus propios negocios, repito, a través de los créditos vinculados o a través de las compañías fantasmas. Créditos que el Estado nunca pudo recuperar, porque la cartera vencida equivalía prácticamente a cero. Jamás se pudo recuperar esos préstamos que, a su vez, fueron diluidos o afuera o en el interior del país. Quiero un comentario suyo. En el ámbito político se van consolidando, se van concretando algún tipo de alianzas, de apoyos para la segunda vuelta electoral. Hablemos del Partido Social, Cristiano, incluso Paco Moncayo van a apoyar a Guillermo Lazo y también otros sectores sociales van a apoyar a Lenín Moreno. Por ejemplo, Paco Moncayo, escrito en su cuenta de Twitter, es público, ha dicho que Lazo representa el neoliberalismo que tanto daño ha hecho al país, pero es el mal menor. ¿Cómo se entiende eso? A ver, evidentemente si uno proyecta una votación hacia la segunda vuelta, tiene que provocar apoyos y tiene que provocar alianzas y tiene que provocar suma de votos. Lo que yo creo que esa suma de votos o provocar esa suma de votos tiene una doble visión. O se pacta con los dirigentes políticos que no han entrado en la segunda vuelta, lo cual ya de por sí genera una falta de respeto para el votante, una falta de respeto para las bases de ese partido. Y por otro implica una cesión de cuotas de poder o de cambio de discurso. Porque si ya, por ejemplo, el sector indígena se suma a mi candidatura, ya mi discurso tan conservador, tengo que variarlo. ¿Qué es lo que se prevé o qué es lo que se debe esperar? ¿O cuál debe ser la actitud también de los candidatos para esta segunda vuelta electoral? Yo ya estoy viendo que la cantaleta del fraude nuevamente sale a flote y yo creo que tanto el CNE como las fuerzas de seguridad tienen que precautelar la votación de la gente. Es más, que las fuerzas de seguridad tienen que hacer un perímetro de seguridad en torno al CNE y en torno a las juntas provinciales para el conteo de votos o el escaneo de las actas. Pero más allá de eso, yo creo que debe haber un acuerdo ético entre los candidatos. Eso genera fortalecimiento de la institucionalidad del país.